El conductor de un auto murió luego de que su unidad chocó de frente con un tráiler tipo plataforma en la autopista de Cuota, Oaxaca-Cuagnopalan. El fatal accidente ocurrió en territorio oaxaqueño y provocó trastornos a la circulación en esa vía. Autoridades investigan para conocer la mecánica de los hechos. El auto donde viajaba la víctima mortal quedó atrapado entre el tráiler y una barrera de contención luego de ser impactado y arrastrado por más de 100 metros. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.